Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Hubieron casos que fueron denunciados por la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Masi, un ente investigador de la Organización de Estados Americanos, OEA, que llegó al país en enero de 2016 tras un acuerdo firmado en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández. Este organismo destapó en el país al menos 12 grandes casos de corrupción que calaron fuertes estructuras en el gobierno. Cuatro años más tarde en que el acuerdo para su continuidad en ese país centroamericano no fuera aprobado por el gobierno de Honduras y la OEA. Una revisión detallada de los documentos judiciales del caso del exalcalde de Tegucigalpa, Nasri Asfura, deja una pregunta. ¿Por qué sigue en libertad luego de esta exhaustiva investigación que puso en evidencia la malversación de más de 28 millones de lempiras de los impuestos de los habitantes de la capital? La investigación, comprendida entre los años 2017 y 2018, detalla cómo Asfura trataba a los fondos públicos como si fueran suyos, fusionándolos con los recursos de sus propias empresas y destinándolos para cubrir gastos personales de él y su familia. Los registros muestran transferencias de fondos municipales, gestionados por el Banco Ficosa a través de un fideicomiso, hacia cuentas personales en el mismo banco, a nombre de Asfura, la jefa del despacho municipal Cintia Elizabeth Borjas Valenzuela y la regidora Nilvia Etel Castillo Cruz. Posteriormente, Asfura redirigió una parte de esos fondos a cuentas de varias de sus empresas, también en el Banco Ficosa, incluyendo Decoesa, Invasa, Cementos S.A. y Codena. Otra cantidad considerable de millones fue retirada directamente de las cuentas personales del alcalde, Borjas Valenzuela y Castillo Cruz, mediante cheques emitidos a una variedad de individuos, muchos de los cuales eran empleados de las empresas de Asfura, como Cosemsa y Decoesa. Las liquidaciones presentadas por Nasri Juan Asfura Zabla por estos cheques revelaron numerosas irregularidades. La Masi, en sus cuatro años de gestión, denunció, entre otros, uno de los casos ligados al latocinio que se produjo en el Ministerio, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, del cual una red de funcionarios afines al Partido Nacional. Actualmente, en ese gobierno, sacaron más de 7 millones de lempiras, unos 335 millones de dólares. También denunció el asunto, se denominó caso Arta Abierta, en el que señaló a varios diputados y exdiputados de malversar más de 21.1 millones de lempiras. Estamos hablando de 851 millones de dólares, entre otros actos de corrupción. ...exclusiva el requerimiento fiscal presentado en contra de Nasri Afura. Y siete personas más que son acusados de varios delitos, al supuestamente haber malversado 28 millones de lempiras. Según expresa el documento, el exalcalde capitalino manejó 17 millones 450 mil lempiras, provenientes del fondo rotatorio a través de 46 cheques, de diferentes valores, girados entre el 2017 y el 2018. Los mismos fueron utilizados para diferentes fines, entre ellos pagos de servicios particulares, gastos de campaña política, pago directo a compañías de construcción a nombre de Nasri Afura, y también el pago de gastos personales y familiares en el exterior. También se detalla que existieron alrededor de 11 inconsistencias en la liquidación de dichos fondos. Por ejemplo, existieron muchos cheques que fueron liquidados después de los meses establecidos en plazo, según la ley. Además, el Ministerio Público especifica que Nasri Afura, junto al ex tesorero municipal Oscar Uriarte y la ex administradora de la funeral en el pueblo, Nilvia Etel Castillo, utilizaron fondos provenientes del Fideicomiso 013-2018 para actividades no relacionadas con la función pública, por lo cual se les tepificó el delito de lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude y violación a los deberes de los funcionarios. Es así que la determinación que se tomó el 19 de enero de 2020 de no renovar el acuerdo con la OEA para la continuidad de la MASI tomó por sorpresa a los fondueños, que ven como las esperanzas de un cambio en pro de la transparencia en su país, una vez más comenzó a disiparse y creó incertidumbre. El nivel de abuso de autoridad era tal que las liquidaciones fueron realizadas por empleados de COSEMSA dentro de las instalaciones de esta empresa, donde fabricaron la documentación fraudulenta. Se descubrieron liquidaciones con documentos alterados para justificar gastos inexistentes, como supuestas ayudas a personas que desconocían la existencia de tales beneficios. Además, en los casos de quienes sí recibieron ayuda, los montos reportados en las liquidaciones no coincidían con los entregados, evidenciando inflación de cifras. Estas ayudas, en muchos casos, se emplearon para camuflar pagos a activistas políticos y a periodistas afines al alcalde Asfura. Un testigo protegido del caso, quien fue empleado de una de las empresas del alcalde e involucrado en el esquema de desvío de fondos, detalló cómo se inflaban los montos de las ayudas para confeccionar las liquidaciones fraudulentas. La MASI trabajaba de cerca las investigaciones con la Unidad Fiscal Especial contra el Combate a la Impunidad y la Corrupción. UFESID representaba las acusaciones formales a implicados en este tipo de casos, la cual, tras la salida del organismo de la OEA, desapareció, formándose la nueva Unidad Fiscal Especializada contra la Corrupción. Se entregaba a la persona 1.000 lempiras o 1.500 lempiras y se ponía que se había entregado 10.000 lempiras, 6.000 lempiras, 6.500 u 8.000 lempiras. Lo único que se cambiaba era la portada de la ayuda, la página principal y se falsificaba la firma o huella. Nos ponían a llenar los formularios en la computadora, a poner cantidades altas, poner cantidades de ayudas de 25.000 lempiras o de 10.000 lempiras. Y las cantidades nunca eran entregadas a las personas con el dinero exacto, sino que sólo se les entregaban 1.500 o 1.000 lempiras. Ya una vez entregada la ayuda, uno venía y finalizaba todo. Cambiaba la portada de la constancia y ponía otros montos y otras firmas. A veces, sólo se cambiaba la huella. Usando ya sea los 10 dedos de mi propia mano, poniéndolo a firmar a uno. Esas eran las asignaciones. Tenían que llegar a un monto ya sea de 1.000.000 lempiras, 2.000.000 o 3.000. Entonces había que justificarlo con las ayudas. Había que ponerle, es por decirlo así, si se entregaban 1.500, uno no ponía 1.500, sino ponía que se entregaron 10.000. En un requerimiento fiscal en contra del exalcalde del Distrito Central y actual recandidato a la presidencia de Honduras, Narritito Afura, papi a la orden, fue presentado ante el Ministerio Público por delitos relacionados con el desvío de 28 millones de lempiras. Cuando la Unidad Fiscal Contra Redes de Corrupción, UFERCO, presentó el requerimiento contra Afura y otros 7 exfuncionarios, él se encontraba en una reunión política. En un video que circula en redes sociales, se aprecia el momento en que Afura notifica a su militante que surgió un inconveniente. La denuncia expone un supuesto esquema de lavado de dinero ejecutado por el funcionario de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, en el cual más de 28 millones de lempiras habrían sido desviados de manera sistemática y premeditada para beneficio personal y de terceros. En otras ocasiones, solo se inventaron identidades que llegaron. Solo nos daba las instrucciones que era Wilmer, el encargado, el gerente de Cosenza. A veces la persona que solicitaba la ayuda decía que tenía algún familiar con cáncer. Se le daban 5.000 lempiras y se le ponía un monto de 25.000 lempiras. Entonces, nosotros nos encargábamos nada más de poner las cantidades y luego quien los archivaba y los registraba en la computadora era Wilmer. Nashri Asfura solo daba las órdenes de entregar los montos y cuando ya miraba que habíamos cuadrado las cantidades que él nos pedía, él daba la orden de que se ingresaran al sistema. Andino admitió en su testimonio haber recibido ayudas económicas del alcalde Asfura en nombre de varios de sus colegas. No a título personal, sino por unos compañeros del trabajo. El alcalde me realizó ayuda económica. Fue como 25.000 lempiras aproximadamente, en diferentes ocasiones. No estoy seguro si fueron dos o tres veces, pero yo realicé la gestión porque habían unos compañeros de trabajo que me solicitaron, como ser Richard Mejía, Luis Fiallos, Luis Zelaya, José Oseguera y Nelson Osorto, que hablara con el alcalde Nashri Asfura, que les ayudara, porque tenían emergencias familiares y personales. Y como yo tenía acceso al alcalde cuando iban a entrevistarle, yo le planteaba los problemas de mis compañeros y él me realizaba la ayuda a mi nombre. Cuando me entregó el dinero, yo proporcioné copia de mi identidad y firmé unos recibos. Nunca liquidé el monto que se me entregó. No presenté liquidación ni facturas ni recibos, ya que no se me pidió. Este dinero se me entregó en unas oficinas ubicadas en la entrada de la colonia Bernardo Dazi por el supermercado Pais. Roger Amador fue quien me entregó el dinero en efectivo. Luego de entregarme el dinero, lo entregué a mis compañeros. Los acusados Nariz Juan Azura Sablash, exalcalde capitalino, Cintia Elizabeth Borja Valenzuela y Milvia Etel Castillo Cruz, por suponerlos responsables de lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude y uso de documentos falsos, violación de sus deberes. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.